¿Será una canción capaz de impulsar a alguien a quitarse la vida? Esta fue la pregunta que se hicieron los padres de John McCullen de 19 años que fue encontrado sin vida mientras tenía unos audífonos con un cassette en el que estaba sonando una canción de Ozzy Osbourne, Suicide Solution incluida como el quinto tema del álbum Blizzard of Us de 1980 El padre de McCullen demandó a Ozzy, quien fue llevado a los tribunales el 13 de enero de 1986 bajo la acusación de inducir a los jóvenes a que se quiten la vida Ozzy se defendió diciendo que la letra era un homenaje del fallecido cantante de ACDC, Bon Scott quien murió en una borrachera en 1980 La Corte Suprema de los Estados Unidos absolvió a Ozzy diciendo que eran solo letras y que no le ordenaba a nadie quitarse la vida Tiempo después, el bajista, compositor de la canción Bob Disley dijo que había usado la palabra Solution para referirse a una bebida alcohólica y que en realidad la letra estaba basada en Ozzy Osbourne y su excesivo consumo de alcohol Suicide Solution fue incluida por Ozzy en el disco Tribute un homenaje a su amigo y guitarrista Randy Rhodes quien perdió la vida en un accidente de avión una historia que de seguro les cuento otro día ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE!